El estudio de Manpower Group titulado Se buscan personas, los robots las necesitan señala que 81 por. Ciento de las empresas planea aumentar o mantener su número de colaboradores como resultado de la automatización. Según el documento, solo una de cada cinco compañías en proceso de automatización reducirá la plantilla de empleados. El informe, que incluyó entrevistas entre 19.000 empleadores, 534 en México, destaca que los sectores que tendrán un mayor impacto en demanda de talento, con habilidades digitales son tecnologías de la información, TI y la manufactura. Incluso, 6% de los empleadores en el sector TI espera aumentar su plantilla laboral tres veces más de lo que prevé disminuirla. En el documento, la compañía de capital humano expone que junto con tecnologías de la información, a la manufactura es el sector que destaca en Contrataciones a propósito de la automatización, pues 39% de los empleadores en el país manifiesta que empleará más Personas en el corto plazo, mientras 32% refiere lo contrario, automatizar no significa eliminar empleos, al contrario, muchas Ocupaciones nuevas surgirán, pero lo importante es que el trabajo debe rediseñarse para asegurar que humanos trabajan con las máquinas De manera efectiva, afirma Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group Latinoamérica. Aunque la intención de ampliar contratación en TI y la manufactura resulte natural, por las actividades profesionales asociadas a estos sectores, el informe enfatiza que la disponibilidad de talento Tecnológico es cada vez más escasa, lo que dificulta la contratación, especialmente en la industria de la transformación